Este programa tiene una esencia fundamentalmente para poder no solamente agilizar obras que son denominadas de prioridad en las unidades educativas, sino también porque nos ayudan a que podamos con recursos mínimos poder generar una inversión importante en las unidades educativas. La característica básicamente son vaciados de patio en su mayoría y este caso, el de la unidad educativa arcoíris aquí en el distrito número 8, nos reúne también para poder cumplir con esta programación. La solicitud de la unidad educativa data de varios años, pero como ustedes saben son varios hermanitos los que tenemos en temas de unidades educativas en la urbe alteña. El presupuesto son recursos adicionales, son recursos que tal vez se van sumando, ahorrando de a poquito para poder en este caso comprar 150 bolsas de cemento, aproximadamente 30 cubos de arena para poder lograr el vaciado de parte del patio. Bien agradecido y alegre por lo que nos están cumpliendo los del municipio con esta obra que tanto lo anhelábamos y esto va a ser un gran envergadura y también un gran provecho para nuestros niños de la comunidad alteña y tanto del distrito 8 de la unidad educativa arcoíris.